Para empezar el día, Torreón. Muy buenos días, jueves 6 de abril, le presentamos la información para empezar el día. Eduardo Aranjera Arambura, director de Tránsito y Vialidad de Gómez Palacio, recomienda a la ciudadanía que viajará por carretera durante estas vacaciones, manejar con precaución y respetar los límites de velocidad, así como también una revisión previa de su vehículo. Hasta un 15% aumentaron los viajes a diversos destinos, como Tampico, Mazatlán y Acapulco. Asimismo, Gerardo Jiménez, gerente de la Central Camionera de Torreón, mencionó que se tuvo un gran aumento a comparación del 2022. Debido a los días santos, la presidencia de Gómez Palacio permanecerá cerrada, por lo que invitan a la ciudadanía a acudir hasta el lunes 10 de abril, cuando retomarán actividades normales, indicó José Luis Monráes, director de Recursos Humanos. Ante el tradicional viacrucis en el Cristo de las Noas, la secretaria del Ayuntamiento de Torreón, Natalia Fernández, solicita a los visitantes evitar manejar a exceso de velocidad y con paciencia, esto debido a que se esperan más de 60.000 personas en este lugar. Hoy es el Día Internacional del Deporte por el Desarrollo y la Paz, con ello se celebra esta práctica física que ayuda a gozar de una mejor salud y convivencia, así también una herramienta indispensable para el presente y futuro. Acompáñenos con toda la información en punto de las 8 de la noche por Meganoticias. Para empezar el día, Torreón.